La decisión Tal vez mi amor, de parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos y olor Olor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Somos culpables los dos Amarnos fue nuestro error Todos nos gritan culpables Porque cualquiera es juez Para ser juez solo basta Un celular e internet Y tras un perfil falso Cualquiera critica sin ley La señora que dijo Horrorizada y perpleja Viene ese viejito Que va con su pareja Debería darle pena Ella parece su nieta Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tenga razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Entre más nos juzgue Más nos amaremos Jenny López Johnny Rivera Te amo Cada que abro mis redes Vio gente que difama Es hasta por la plata O tal vez por la fama Y apenas lo consiga Ese viejo ahí mismo Lo despacha Y aunque esto fuera cierto Esto es lo que yo pienso Pues lo más importante Es vivir el momento Que sea Dios quien decida Sentencia y juzgue lo nuestro Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tenga razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan De la noche a la mañana Tú no podrás olvidarme No Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Ay, Daya, mira Sebastián está re mal Tú lo vieras Uy, sí, qué pesado Ay, va, por favor Yo ya les dije Que yo no quiero volver A saber más de él Por favor, hasta acá Ya Ya te han contado Que estoy muy mal Pero parece Que te da igual A tantos recuerdos No puedo escapar Pero fallé Y no vas a perdonar Quise alejarme Intentar olvidarte Estando lejos No pensar en ti ¿Para qué me quedo Si a tu corazón Tarde o temprano Vendrá otro amor No será fácil Aceptar mi amor Que por mi mal genio Todo se acabó Pero hoy entiendo Bien tu decisión Prometí cambiar Y el cambio no llegó Ya comprendí Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Mi amor Que nada valgo Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo Soy Quise alejarme Quise alejarme Intentar olvidarte Y estando lejos Y estando lejos Y estando lejos No pensar en ti Ya comprendí Ya comprendí Que te perdí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Mi amor Que nada valgo Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo Soy Quiero que sepas Que este hombre Por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo A olvidar esa mujer Cuarta la calma Mi amigo Te veo muy herido Dime lo que pasó No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanará tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme Sin decirme adiós Dejo en mi cama Un escrito Que de mi lado Se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad La amabas La amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes Y ahí tienes tu triste fin Donnie Rivera Donnie Rivera Aprende de tus errores Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama Un escrito Que de mi lado Se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad La amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Porque la imagen no se improvisa De repente films Por más que ruegues Y me pidas Que no te llame Yo no me puedo aguantar Yo prometí hasta juré Que nunca más te volvería a molestar Qué pena Pero no me aguanté Yo no sé Yo no sé A qué santo rezarle Qué amuleto colgarme Para que me ayude a olvidarte Y no volverte a molestar Yo sé que te molesta Ver mi nombre Alumbrando tu teléfono Porque sabes que no me voy a olvidar Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado la esperanza Que algún día me contestes y me digas Mi amor No sé vivir sin ti Que te mueres Por volver conmigo Comer mi abecitos Y abrazarme muy fuerte Tan fuerte Hasta de pasión Llorar Pero veo que esto solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí Y ya no quieres contestarme Mi amor Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso Soy el que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Para dormirme en paz Allá está el que se viene a tomar Por una vieja Por una vieja Y pide el mismo disco Para ponerse a llorar Ese es el que no puede olvidar Ese es mucho tonto Hasta risa me da Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Puede reírse Puede reírse si usted quiere señor Una mujer mayor Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Hágale duro Que la soja es nueva Jason Jiménez Johnny Rivera Con el corazón Ya no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Pero no se me vaya Venga lloremos los dos La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Me tiene mal Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre retabas mi amor Pero lo ves Pero lo ves Me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día Volveré Es grande Mi orgullo Y tal vez La casaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Todo acabó Así como comenzó Por ti Por ti lo hice Mi amor A tus padres Me enfrenté Yo me marché Por tus peleas Lo sé Por mis peleas También Así murió Nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día Volveré Es grande Mi orgullo Y tal vez La casaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien Y eso bien Lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Y que algún día Volveré Es grande Mi orgullo Y tal vez La casaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios ¿Qué pasa? Espérame ahí un momento Ya veo No Lo siento Te mentí Te mentí Por temor A perderte Tengo un compromiso Y hoy vas A aceptarme Ahora que conoces Bien mi situación Sé que estás dolida Pero antes Quiero decirte Que te quiero Con toda mi alma Dame un tiempo Yo arreglo todo Pero no me dejes No te vayas Ahí Yo te quiero Mala suerte Pérdete Conocí Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba mi vida Dame un tiempo Yo encuentro Yo encuentro una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado Ese amor Ese amor Eres tú Te mentí Pues no tenía salida Te miré Y entraste en mi vida Desde entonces No logro sacarte Vives en mi mente Fui muy tonto Al pensar Que esa mentira La iba a sostener Toda una vida Hace un tiempo Debí decidirme Para no perderte No te vayas Ahí Yo te quiero Mala suerte Tardé Te conocí Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba Mi vida Dame un tiempo Yo encuentro Una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado A veces el amor Nos llega Un poco tarde Y hacemos daño A otras personas Y el verdadero Y el verdadero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.